Bueno, pues el Congreso del Estado convocó a quienes estuviesen interesados en participar en este proceso para designar a un fiscal anticorrupción, una figura que como tal no existe en la ley, la crea la reforma del sistema, la creación de un sistema anticorrupción a nivel nacional y también a nivel estatal. Y ha sido polémico el hecho de los requisitos que establecieron los legisladores, pero que, bueno, provienen también de lo que definió a nivel nacional el Congreso de la Unión. Pero bueno, más allá de eso parece ser un logro que se camine en ese sentido. La historia avanza así, de repente hay que dar pequeños pasos y luego se van consolidando. Para mí es un gusto empezar a platicar con los aspirantes a este cargo. Una de ellas es la abogada Claudia Mireya Nieto, con una larga experiencia en el tema de procuración de justicia. Cumple sobradamente estos requisitos que impusieron los diputados y que deja fuera a mucha gente y que pueda ser muy capaz también de asumir esta responsabilidad de frenar la impunidad que se vive en nuestro país y en nuestro estado en los temas de corrupción, de abuso de funciones desde el sector público. Abogada, qué bueno que estuviste por aquí, que aceptaste la invitación, que empezamos contigo además. Son 12 aspirantes, 2 mujeres y 10 hombres. 2 mujeres y 10 hombres. La equidad de género sigue siendo todavía una asignatura por alcanzar en todos los terrenos. Así es. Pero bueno, platícanos un poco por qué te interesó participar. También tu experiencia, cuál ha sido en el tema de procuración de justicia. Bien, primero agradezco el tiempo y la oportunidad. Creo que el Estado, el país en sí, está necesitado de acabar con la corrupción. Creo que es un grito necesario que acallemos. Como tú dijiste atinadamente al inicio de tu programa, efectivamente la figura del fiscal está un poquito cooptada por la misma ley que se hizo el 14 de julio aquí en el estado de Guanajuato. Cuando decidiste registrarte, analizaste esto y consiguiaste que de todas maneras valía la pena. Sí vale la pena porque no sirve de nada que yo critique, que yo esté afuera, si no hago nada. Entonces creo que es una oportunidad para todos los que estamos participando para hacer un cambio. Es muy importante que en Guanajuato, en el país, terminemos con la corrupción porque es un mal que no... Crear ciertos equilibrios. A lo mejor nunca se acaba con ella, pero hay que luchar siempre contra ella, ¿no? Claro, estoy de acuerdo. Y ahorita parece ser que fluye libremente y... Exactamente. Hasta antes de esto que pasa con los exgobernadores, creo que en México difícilmente un político corrupto visitaba una prisión, ¿no? Así es. Es necesario que empecemos a trabajar con esto. Es importante que haya una oportunidad para que se cree esta fiscalía, ¿sí? Que se eche a andar con la mejor persona que se decida, que cumpla con el perfil. Porque hablar de corrupción, hablamos desde... Si yo tengo toda mi familia en la Procuración de Justicia, eso es corrupción. Habrá que revisar quién tiene el perfil, quién no tiene el perfil. Porque no nada más es pedir dinero, dejar de hacer, sino... Si yo contrato toda mi familia, o si tengo intereses políticos, o tengo gente atrás que estuviera apoyándome, creo que hay... Ahora, ¿el marco legal actual te permite? Porque muchas veces se ha señalado esto. A ver, aquí hay nepotismo y te dicen, no, bueno, pero la ley no implica porque no es de primer grado, porque no trabaja bajo sus órdenes. Digo, hay muchos recovecos. ¿El sistema anticorrupción está pensado también con un buen soporte legal para quien quede fiscal pueda actuar? Sí, sí. Yo considero, desde el momento en que la ley establece que debe de haber una ética, un profesionalismo, un perfil, desde ahí se empezará a revisar a toda la gente que trabajamos, a toda la gente que trabaja en el servicio público. Primero, si tiene una... si es familiar de él. Yo empezaría por ahí. Después, revisar el expediente, ver el perfil. Además, por imagen, por ética profesional, no es bien visto por parte de la sociedad. No es correcto que yo tenga como una empresa familiar. Entonces, yo creo que desde ahí tendríamos que empezar a revisar todas esas situaciones y que se le permita al fiscal anticorrupción tomar decisiones. Acabamos de publicar un caso. No sé si nos leíste ayer. La práctica desaparición de 185 millones de pesos en un programa para crear un sistema en la Secretaría de Salud que nunca funcionó. Hace 2008 a 2009 años de esto. Y no sabemos en qué estado se encuentra. No sabemos si hay un responsable. Ni siquiera nos han querido decir si hay una denuncia en este sentido. Este tipo de cosas abundan, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Y yo creo que esta posibilidad que se da en la fiscalía pudiera darle una imagen distinta a este país, a este estado tan hermoso que es Guanajuato, y decirles, aquí se está viendo que hay corrupción, estos dineros no están bien utilizados, que los medios de comunicación tengan acceso totalmente abierto hacia el trabajo que se está haciendo en todos los niveles. Transparencia total. Porque ahorita los procesos abiertos no nos permiten conocerlos. Exactamente. Precisamente protestando esto. A ver, tú plática. Un poco antes, ¿cuál es tu experiencia en Procuración de Justicia? Porque te piden 10 años. Sí. Yo inicié como agente investigador en la Agencia 4 del Ministerio Público, aquí en León, Guanajuato. Posteriormente estuve como agente en el Ministerio Público adscrito al Juzgado Quinto Penal. Después tuve la oportunidad de irme como directora de los Cerezos, que si bien es cierto no cuenta dentro de los 10 años, pero sí abuna a mi experiencia para saber cómo se viven en las cárceles, ¿verdad? Entonces, posteriormente me nombraron visitadora de la Procuraduría de Justicia del Estado. Y ahí regresas al tema ministerial. Sí. Bueno, de hecho los 46 municipios yo los conozco perfectamente bien. Se hizo revisión de todas las oficinas de las delegaciones del Ministerio Público, pero revisiones físicas, no revisiones de escritorio. Entonces, eso abona creo que a mi trabajo. Y por último fui su Procuradora de Justicia en la región de San Miguel de Allende. Me correspondían 12 municipios de esa región y esa es mi experiencia. ¿Acomulas los 10 años que te pide de esta convocatoria? Sí, sí, sí. Sí, considero que sí. Y en ese tiempo, ¿cómo era procurar justicia en Guanajuato? O sea, ¿se reciben líneas de pronto o hay autonomía del Ministerio? Ya el Ministerio Público debería gozar de autonomía, la ley lo establece, ¿no? ¿Y la realidad cómo es? Yo sí puedo decir con toda honestidad y apertura que yo jamás recibí una línea de... Esta averiguación se archiva, esta se consigna jamás. Ahí tuve la libertad absoluta. ¿Hubo casos fuertes? ¿Que tuvieras casos mediáticos? Sí, claro. Sí, sí, hubo casos importantes donde se tenían que tomar decisiones y yo jamás recibí una dirección, una línea para trabajar. Y si se me da la oportunidad, tampoco la recibiría. Preferiría poner de conocimiento que se me está dando la línea en una carpeta de investigación o en el sistema anterior de alguna averiguación previa o no seguir con una investigación porque es el sobrino, el hijo, el pariente. Esa parte creo que yo la pudiera hacer sin ningún problema. O sea, la autonomía se puede crear de facto por la personalidad y quien ejerce el cargo independiente de que la ley te la dé o no te la dé. Porque mucho se cuestiona que esta Fiscalía Especial quede bajo las órdenes todavía de lo que es ahorita Procuraduría de Justicia y que después será Fiscalía General, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que en el momento en que elijan a la persona que sea la persona más adecuada deberá de contar de no tener compromisos, de no tener padrinos políticos, de no haber militado, pero hacerlo real. No tener miedo que si pierdo mi trabajo como fiscal porque voy a seguir con esta investigación en la Secretaría de Salud, Educación, el asunto que se trata. Yo creo que eso es lo que necesita el Estado de Guanajuato y el país en general. Tú dejaste la función pública y ahora ejerces por tu cuenta. Además eres una litigante destacada, te hemos conocido en casos importantes. Entonces, ¿a ti no te daría miedo dejar esa chamba y regresar a tu despacho? No, claro que no. Claro que no porque tengo esta solvencia tanto económica, moral, ética. No tengo compromisos con nadie y lo digo abiertamente. Creo que si en un momento dado a mí me pidieran línea en un asunto, yo lo hago público y renuncio a mi cargo si es que esa es la condición. ¿Ves el proceso con piso parejo, el que se va a seguir ahora? Creo que sí. Creo que las personas que están participando, el licenciado Demetro, el licenciado Vélez, a quienes conozco, el licenciado Héctor, son personas que gozan de buena reputación. Hay participantes que son actualmente funcionarios públicos, como el propio Navigio Gallardo. Exactamente, que ya tiene muchos años en la Procuración de Justicia y creo que sería, lo digo abiertamente, un error porque creo que se necesitan nuevas ideas, gente que haya litigado, gente que todos los días se enfrente al servidor público de cualquier área en donde vemos que en ocasiones los asuntos no funcionan, no siguen. Muchos MPs ahora con el nuevo sistema te dicen es que no alcanza para judicializar. Entonces, muchas situaciones que los abogados litigantes sí conocemos que hemos vivido, los que hemos estado adentro, los que hemos estado afuera, los que seguimos afuera, nos damos cuenta que hay mucho por hacer, que no se trata también de personas, se trata de un equipo que dejen trabajar al fiscal para que se allegue de las mejores personas. Tendrían que dotarte de recursos, tiene que ser una fiscalía equipada, que pueda hacer trabajo pericial, que pueda hacer investigación. Exactamente. En este momento como que es una oficina muy pequeña. En este momento no tiene todo lo necesario para poder funcionar, pero creo que es la oportunidad de empezar a sembrar para poder tener resultados. ¿Qué sigue en el proceso? ¿Ya se registraron? ¿Hay una depuración inicial de quienes cumplen los nuevos requisitos? El viernes fue el último día para inscribirnos, se cerró a las 5 de la tarde y ahora se tienen tres días para, se vencen mañana y yo creo que el jueves están dando a conocer la terna de los que seguirán participando. Hasta este momento no ha habido entrevista, únicamente me recibieron a mí amablemente la gente ahí en el congreso, gente muy gentil, nueva, gente joven, que me dio la oportunidad de darles mi currículo y posteriormente ya vendrán las entrevistas para los designados. Pero solamente los de la terna, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita es la terna y yo creo que a partir de eso serán las entrevistas. ¿Qué pasa si no quedas? Sigo trabajando en mi trinchera. ¿Pero serás observadora de cómo funciona esta fiscalía? Pues no sé, no sé si lo haga, si se me da la oportunidad adelante de participar en el comité porque sí es importante que demos nuestra opinión, que hablemos, que hagamos ver las fallas, también que demos soluciones porque eso es muy importante, las fallas todos sabemos que existen. Aprovecho para preguntarte otro tema. Eres abogada penalista. Así es. Ha habido muchas críticas al nuevo sistema penal acusatorio, sobre todo las autoridades, me llama eso la atención, más de las autoridades que lo usan como una justificación de pronto para afrontar esta situación de elevación de la delincuencia y de los índices delictivos que tenemos. Ustedes como litigantes, ¿cómo se sienten con eso? A veces atados de manos, llegamos a las agencias y los ministerios públicos a lo mejor no es tanto que lo quieren hacer mal, sino que ahora los propios lineamientos te exigen muchísimas pruebas, te exigen un trabajo técnico que lo veo bien, sin embargo creo que no están dadas las condiciones en cuanto a la ley, en cuanto a la cultura, la capacitación, tanto de los de adentro. Pero bueno, les dieron dinero para capacitarse, les dieron tiempo. Sí, pero esto va a ser un proceso lento, porque hay una cultura también de no asumir nuestras responsabilidades como personas. ¿Te parecería un error que se diera una regresión por esa falta de capacitaciones? Sí, 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 creo que sí sería un error. ¿Cómo no podemos, regresenos a las anteriores reglas? No, creo que sí sería un retroceso para la justicia en este país. ¿Y tú has litigado temas de tortura contra el Estado en Guanajuato? Sí, efectivamente. ¿No hace mucho? He estado participando en asuntos donde sigue habiendo tortura. Hasta la fecha, con todo el nuevo sistema penal. Con todo el nuevo sistema penal hay tortura, es grave, es muy grave. Yo he ganado varios asuntos donde se ha demostrado que existe la tortura y es algo que tenemos que terminar, porque no es que como abogado litigante yo maneje que todos mis clientes son, todos mis representados son inocentes. No, hay gente responsable, delincuente que merece estar en la cárcel, pero no torturarlos, no sembrar evidencias, no sembrar pruebas. Eso es lo grave en nuestro sistema. Por eso muchos asuntos dicen, no es que hay impunidad. No hay impunidad, señores. Las pruebas que llevamos a un juicio son pruebas ilícitas. Que las obtuve, ¿cómo? Con la tortura, sembrando evidencias. Eso es lo grave. Habla de incapacidad del Ministerio Público. Totalmente. Te voy a invitar a hablar de un caso de eso. No hoy, porque hoy no era el tema. El tema era la fiscalía anticorrupción y para no desviar, pero eso me parece interesante. Pues estaremos atentos a lo que pase y si quedas en la terna te invitamos a platicar de nuevo. Ojalá, ¿no? Gracias. Muy bien. Gracias por el tiempo y el espacio. Muchísimas gracias a la iniciada Claudia Mireyanito. Haremos entrevistas con otros aspirantes. Nos tenemos que apurar porque si no nos vaya a ganar la decisión del Congreso, de la Comisión que está analizando esto para formular ya la terna. Regreso en un momento.